Hola amigos y amigas de YouTube, para celebrar el Día de los Reyes voy a sortear 4 figuras de Fortnite Bachelor Royale Para participar simplemente tendréis que estar suscritos y comentar participo en mi último vídeo Ya que una página de sorteos escogerá una persona aleatoria de todas las que habéis comentado Y a cualquier parte del mundo lo enviaré, a ver, si es Japón no me gustaría la verdad, pero bien, lo tendré que hacer Y eso es todo amigos, mucha suerte En Bernabé juega Rayo Vallecano y Real Madrid Venían de perder en la Champions League El balón de oro lo enseñó el 10 Luka Modric Comienza a rodar la bola La tocaba el Real No lo marcaba hasta que la tocó Lucas El gato se desmarcaba y la curruca Festejaban Lo tenían que ganar Mano a mano y Marco Asensio lo falla Madrid en Bernabéu 1-0 Lo gana Rayo hoy no hacía nada Isco Tron no jugaba Un gol lo anulaban Madrid en Bernabéu gana Rayo hoy no hacía nada Isco Tron no jugaba Un gol lo anulaban Dos una le dio al palo Se lamentaba al tirarlo La última podrían empatar Pero Alegria falla Tres puntos para el Real Ganan con dificultad Tendrían que haber goleado La confianza haberles dado En la tabla Terceros se ponen a falta Del Sevilla que juega mañana Con que paten cuartos Vuelven a estar Madrid 1-0 Gana Rayo hoy no hacía nada Isco Tron no jugaba Un gol lo anulaban Madrid en Bernabéu gana Rayo hoy no hacía nada Isco Tron no jugaba Un gol lo anulaban Ahora quiero mandar Un gran saludo para Matea Gómez Cristian Gutiérrez Soce Remix VR El Crack Santiago Flores Oliver Casas Pérez Migue RT10 Y eso es todo amigos Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y no olvidéis Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Chao chao Chau